A diferencia de hace dos años, cuando inició la administración actual de Puerto Morelos, ningún elemento de seguridad aprobó los exámenes de control y confianza. Al día de hoy, el 50% de los agentes ya tiene su certificación. La presidente municipal del onceavo municipio, Laura Fernández, supervisó las actividades administrativas y operativas que desarrollan los elementos y constató los avances en la profesionalización en su recorrido por las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. También reconoció el compromiso y entrega que han mostrado en el trabajo diario, lo que ha permitido salvaguardar la integridad de todos los habitantes de las comunidades del municipio y de los visitantes nacionales y extranjeros. Con imágenes de Joel Paul, informó para Notivision Soraya Huitrón.